La prensa basura lea a Kiko Fujimori está desatando una feroz campaña para sacar a Pedro Castillo. Ahí pueden ver el aviso contratado que ha publicado el grupo de comercio a toda página, alentando a ir a una movilización el día de hoy para pedir la vacancia de Pedro Castillo. Se lo dijimos a Castillo desde un primer momento, la derecha no iba a cesar en su afán de derrocar a este gobierno. A pesar que Pedro Castillo cuando juramentó de un discurso moderado, la prensa lo atacó desde un primer momento. A pesar de que Castillo no tomó ni una medida radical, los partidos de la oposición se dedicaron a sabotear su gobierno. Atacaron al gabinete vellido, a Béjar, a Ibermar Abid. Y a pesar que Pedro Castillo cambió de gabinete para buscar una conciliación con los sectores de la derecha, puso a Mirta Vásquez, una inquietista más moderada, si bien consiguió el voto de confianza con las justas, con dos votos de diferencia, los partidos de la ultraderecha igual siguieron atacando al gobierno diciendo que querían imponer una dictadura chavista. Y ahora a raíz de esta denuncia del excomandante general del ejército José Vizcarra, están aprovechando esto de pretexto para decir que Pedro Castillo quiere someter a las fuerzas armadas con fines subalternos, como dice el oportunista Vizcarra, que ahora se une a estos partidos corruptos, a estos partidos golpistas, que en su momento, él dijo, que enfrentó. Bueno, para que vean cómo toda la clase política, los que anteriormente eran enemigos, ahora se unen para querer sacar a Pedro Castillo en el poder. Porque en realidad, estos partidos de oposición nunca tuvieron una disputa real, todos defendían el modelo económico, Vizcarra, los guimoristas, todos defendían el mismo modelo. Ahora, cuando llega al poder un gobierno de izquierda, que prometió cambiar la constitución, que promete renegociar el gas, el contrato del gas de camisea, que dice que hay que revisar los contratos ley, bueno, se unen todos estos partidos, la ultraderecha, la centroderecha, aquellos que se dicen de centro, pero que en el fondo todos los unen la defensa de la constitución golpista del 93, la defensa del modelo económico. Ese modelo económico que beneficia a los grandes grupos económicos, con los cuales gobernaron todos, porque con este modelo económico no solamente gobernó el fujimorismo, como gobernó Toledo, gobernó Arán García, gobernó Humala, PPK, el oportunista de Vizcarra, Merino, Sagasti. Por eso que todos han dejado su diferencia de lado y se unen para pedir la vacancia de Pedro Castillo. Ahora más que nunca, Pedro Castillo debería reafirmarse en su promesa de la campaña electoral. Ahora más que nunca debería ser consecuente. Ahora más que nunca debería exigir el cambio de la constitución. Debería exigir las grandes transformaciones. Y debería llamar a una movilización popular para realizar esos cambios que él prometió. Porque de lo contrario, Pedro Castillo será acorralado por los grupos económicos, por la prensa basura, por los partidos de la última derecha encabezados por Keiko Fujimori. Y si él no busca realizar estos grandes cambios, el pueblo no se va a movilizar en defenderlos, porque va a sentir de que ha sido traicionado, como los traicionó en su momento Ollantumala. Así que este es un momento de definición. Aquí Castillo no puede seguir cediendo a la derecha ni a los grupos económicos. Estos sectores van a seguir atacando al gobierno. Van a seguir atacando al gobierno hasta que lo saquen del poder. Así que, Pedro Castillo y los partidos de izquierda, ahora más que nunca, deberían movilizarse, ¿no? Para a través de la calle, exigir los grandes cambios y las grandes transformaciones que se necesitan en el país. Y si es necesario disolver ese congreso golpista, bueno, Castillo debería hacerlo, porque ese congreso tiene repudio general de la población, y es un obstáculo para hacer los grandes cambios que necesita el país. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Les pediría que comenten el video, que leen like y que se suscriban al canal.